Muy buenas gente, estamos aquí en el canal y eres Fiesto y muy bien, muy bien con Minecraft y cuando voy a poner el título os voy a enseñar cómo hacer una granja de aldeanos automática fácil en Minecraft 1.19 es muy 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 sencillito hacer esta granja, no vamos a utilizar casi ningún material, o sea son muy pocos materiales que vamos a utilizar y está muy bien esta granja, los materiales que vamos a utilizar para esta granja son estos utilizaremos un stack y pico y algo más de bloques de construcción, lo que queráis unas tres trampillas, un par de cubos de agua, yo recomiendo hacer agua infinita Una azadita, dos compostadores Un medio stack más o menos de zanahoria Pero si tenéis más, mejor Tres camitas, alguna antorcha, pues para iluminar un poquillo Y dos aldeanos Y esto es para Básicamente pues para sacar los aldeanos de donde estén Pues para que te os pueda llevar a otro sitio y tal Necesitaremos dos botones, dos cristales, bueno esto ya es Alegir los dos cristales, antorcha Dispensador para tirar la bombeta y luego los raíles Los que queráis para llevarlo donde queráis Vamos a comenzar porque esto es bastante Bastante sencillito, voy a empezar A construirlo por aquí, lo primero Vamos a hacer un agujero en el suelo donde queráis Y vamos a poner un cubito de agua Ahora vamos a contar 5 bloques, 1, 2, 3, 4, 5 Por este lado más lo mismo 1, 2, 3, 4, 5 Y vamos a poner también este del medio, básicamente aquí tiene que haber 11 bloques Ahora por este lado vamos a sacar otros 4 más 1, 2, 3, 4 Por el otro lado lo mismo, aquí que es simétrico 1, 2, 3, 4 Y otros 4 por aquí adentro 1, 2, 3, 4 Hay que poner otro más, o sea, sería 1, 2, 3 y 4 Nos tendría que casi aquí 3 juegos Por aquí tiramos otros 3 más 1, 2, 3 Aquí también, 1, 2, 3 Y esto lo unimos, que son 5 en total Esto hay que subirlo a doble de altura Aquí tiene que haber 2 alturas Así que vamos a rodear todo esto Ya veis que tampoco son muchos materiales que vamos a utilizar Y esta granja es bastante bien, o sea, está bastante guay Porque es que es automática, tío Nos venimos por aquí adentro Y aquí tenemos que poner las 3 camas 1, 2 y 3 Básicamente así Ahora nos colocamos en este bloque de aquí Y tenemos que cavar 3 para hacia abajo 1, 2, 3 Y ahora 5 para adelante 1, 2, 3, 4 y 5 Y ahora con que hagamos así Ya estamos afuera, básicamente es por aquí Por donde podemos sacar nuestros queridísimos aldeanos Bien, para decorar esto Como os recomiendo yo hacer Esto si queréis, básicamente Vamos a poner aquí primero un cristal Por aquí vamos a romper justo este bloque que está aquí Vamos a poner por aquí una antorchita de redstone Vamos a poner un bloque cualquiera encima Epa, un bloque, no una esto Y aquí tenemos que poner un dispensador Y básicamente va a ser lo que saque la vagoneta con un botón Saldrá por aquí la vagoneta y así ¡Fum! Se abarcaremos al aldeano Por aquí también vamos a subir otro bloque Esto ya si queréis, básicamente Para que quede más bonito junto con el color de la granja Que esto también lo podéis cambiar si queréis Aquí vamos a poner también otro bloquecillo Ahora vamos a poner los raíles Por aquí vamos a poner dos raíles por pulsar Los primeros que van a ser estos que se van a activar Y otros dos para aquí afuera Básicamente si os lo veis ir muy lejos Pues seguid poniendo más raíles Pero bueno, yo lo voy a hacer hasta aquí Y aquí ponemos otro bloque Porque aquí están los aldeanos Y así no se van a poder escapar Solo si sacamos la vagoneta Aquí encima del dispensador Tenemos que poner un botoncito Bueno, justo aquí Que como veis va a sonar Y aquí vamos a poner una de las trampillitas De esta forma Así, pues si hacemos así ¡Fum! Se va a abrir y pasará! Ahora tenemos que entrar por aquí dentro Podéis romper un par de bloques Y entramos aquí ¿Aquí qué vamos a hacer? Básicamente vamos a romper estas dos esquinas Para poner dos compostadores Así, pues los aldeanos No van a poder tirar nada Porque están los bloques encima Y ahora con la azada Tenemos que agarrar todo esto para plantar Yo voy a plantar zanahorias Pero creo que también sirve con patatas Aunque no estoy al 100% seguro Pero bueno, yo prefiero hacerlo con zanahorias Que tampoco le doy mucho uso Así que podéis plantar todo esto de zanahorias Y si os sobra mejor Porque sí, si le damos antes a los aldeanos Antes procaran, antes tendrán hijos Y antes tendremos más aldeanos Perdón, aquí me he equivocado No es una kill Y no es que es un bloque más afuera No sé por qué se me ha ido la olla Básicamente ponemos esto así Esto así Y ahora sí que sí Así Pensaba que esto ya lo había puesto Básicamente así Y aquí abajo tenemos que poner El segundo cubo de agua Que básicamente es lo que le va a empujar Hasta aquí Esto yo creo que se ha entendido bastante bien Ahora aquí adentro Vamos a bajar con cuidado Para no romper los cultivos Tenemos que poner una trampilla aquí Básicamente que se abra Bueno, si queréis para el otro lado Pues para el otro lado Esto como queráis Pero básicamente Es para que el aldeano se piense Que puede pasar Pero en realidad no puede pasar Y tenemos que poner otra justo aquí encima Pero esto es mejor ponerla de este lado Si que hacemos con sí Por ejemplo Ponemos, ponemos Y ya está Y lo dejamos así Nosotros Epa ¿Cómo podemos pasar nosotros? Básicamente podemos poner esta así Esta así Pasamos Abrimos esta Y abrimos esta Así Solo caerán los pequeños O sea, los pequeños Y te entrarán a dormir Porque si la ponemos aquí atrás O sea, puede ir cualquiera Esto también lo podéis hacer Con bloque de ayudas Hacéis así Ponemos a este lado Y pum Y ya está Porque es que si no Podrá venir Un aldeano grande Y puede salir Entonces no Tiene que ser así Para que solo pueda pasar El aldeano pequeño Cuando intente ir a dormir Ahora Vamos a poner por aquí Alguna antorcha Yo suelo poner más de una Pero si queréis poner menos por menos Yo a mí me gusta poner algo tal que así Para marcar bien todo Para que no aparezca aquí nada Y ahora que tenemos que hacer Pues básicamente traer dos aldeanos Vale La abeja por favor Te puedes ir de aquí Gracias Gracias Vale Vamos a sacar dos aldeanos O sea, vosotros vais a una aldea O sea, van a coger los dos trabajos Y ya está Si vosotros le tiráis esto Las zanahorias Pues antes se empezaran a comerciar Eso, bueno Antes se empezaran a proquear Eso yo creo que ya lo sabéis Porque en todas las granjas son así Y en cuanto a eso Van a ir por aquí Caerán ahí Y vendrán aquí Así que voy a hacer nada Unos minutos Lo que No suele tardar mucho Pero bueno Voy a hacer aquí Si tardan poco Lo vais a ver a cámara País Os diré más o menos Cuanto han tardado Para que veáis como Vamos a decir Proquean Y tiene un hijo Como veis No ha tardado absolutamente nada Y cuando sea de noche Vendrá a dormir Es más Lo voy a hacer de noche Bueno No hace falta Ni que se haya hecho de noche Ya ha caído Y ya está aquí Bueno Aquí se me olvidó Pero hay que meter Si o si la La pagoneta Porque si os olvidéis La pagoneta No vais a poder hacer nada Si queréis meter más Pues más Pero con una serie suficiente Prácticamente todas Y ya está Y ahora básicamente ¿Qué tenemos que hacer? Si pulsamos Bueno Yo esperaría que existiera grande Pero bueno Si pulsamos Es que tenemos que esperar Que se haga grande Si no se hace grande Eso no va a pasar Pero cuando se haga grande Le damos al botoncito Y saldrá Voy a esperar un rato O sea Bueno no Voy a meter aquí Un aldeano grande Para que lo veáis He metido un aldeano grande Y como veis Sale a la perfección Voy a meter otro rápidamente Para que veáis Como veis Va a venir hasta aquí Este cuando se haga grande Pum Le dais aquí Y sale para afuera Y aquí tenéis Y luego pues eso Lo hacéis unas vías Hasta donde queráis Y ya está Como veis Es una gran cantidad de aldeanos Súper súper sencilla Que tampoco hemos utilizado Muchos materiales Y es bastante eficiente Así que por aquí Voy a terminar el vídeo Espero que os haya gustado Si le comentéis Hasta la próxima Adiós